¿Qué pasa con Jefferson Farfán? ¿Qué pasa con Jefferson Farfán? En su carrera musical Ah, pero eso no fue todo Minutos antes ella se evidenció Cantando esta canción de Ana Gabriel Al lado de su madre Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar a mi corazón Yo sé que te amo Se puede escuchar como Yahaira y su madre Cantan desde un taxi E inclusive Yahaira Plasencia parece cantarle a alguien Pero según ella no ha pasado nada con el 10 de la calle Yahaira Plasencia y su coqueta publicación Tras rumores de choque y fuga con Jefferson Farfán Durante el más reciente programa de desenfocados Pablo Guerrero deslizó la posibilidad Que entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia Tuvieron una clase de choque y fuga Tras el término de su relación Hace varios años atrás Ante esto Yahaira Plasencia ha sorprendido Cantando música romántica en sus redes sociales Como la conocida canción de Karol G Si antes te hubiera conocido La cual habla de un amor del pasado Que ahora se encuentra con otra persona Y como anhela el tiempo que hubieran vivido juntos Y su relación se habría dado en otro momento Yahaira Plasencia canta con bastante sentimiento esta canción Para después colocar esta historia Donde al parecer estaría bastante concentrada En sus proyectos musicales Pues se lo observa bastante seria Contestando una serie de preguntas ¿Acaso contestará si tuvo un choque y fuga con Jefferson Farfán? Ah, pero eso no fue todo La salsera también se grabó Cantando la canción de Eni Gutiérrez Cuando me veo en tus ojos Puedo llegar a sentir todo tu amor Y lo olvido todo, todo Contigo llego a calmar todo el dolor Cuando me veo en tus ojos Hay algo que cambia todo mi interior Y me olvido de todo A tu lado todo está mucho mejor Entona Yahaira Plasencia Mira ¿Aquí está mucho mejor? ¡Gracias!